Muy buenas hermanos y hermanas del canal, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos estupendamente bien y continuamos pues bueno, con esta nueva sección que inauguramos con un primer episodio muchas gracias a todos los que lo visteis, apoyasteis ese vídeo, sois unos auténticos cracks todos los que me dejasteis vuestro feedback, vuestros comentarios, los likes, los nuevos que habéis llegado al canal, que os habéis suscrito a los que ya estabais, muchas gracias a todos, ¿vale? y pues bueno, para los que no hayáis visto esa primera entrega, pues es una especie de sección en la que vamos a ir haciendo repasitos por sagas, por franquicias dentro del mundo de los videojuegos vamos a ir sacando juegos de cada una de ellas y vamos a ir viendo pues bueno, algunas peculiaridades de cada título y cómo han ido evolucionando, cómo ha ido a través del tiempo, ¿no? la franquicia yendo sufriendo cambios y es una cosa que la verdad que cuando los pones así en conjunto dices, joder, es que no tenía nada que ver antes con lo que es ahora, ¿no? además voy a traeros hoy dos que son súper de culto para mí y para el 99% del público general amante de los videojuegos y que han tenido muchísimo cambio, yo os diría que respecto a los dos que saqué en la primera entrega que fueron, si no me equivoco, Dune y Metal Gear Solid, estas dos franquicias yo diría que todavía han sufrido más cambio una es Survival Horror y la otra es RPG, seguramente que ya algunos de vosotros sabéis las dos porque son dos súper míticas, aparte los que me conocéis, sabéis que son dos que iban a caer sí o sí y seguramente hasta os hayáis extrañado que no la hayáis sacado en la primera entrega bueno, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con la de Survival Horror, lo vamos a hacer con Resident Evil como no podía ser de otra forma, una de las franquicias de Capcom más prolíferas y que mejora en forma de estar hoy en día, por qué no decirlo, oye, de las que mejor han ido evolucionando sí que es cierto que para mi gusto con sus altibajos a lo largo del tiempo podía haber cogido Resident Evil 1, podía haber cogido Resident Evil 2, el 3 porque son los primeros y son pues con ciertos elementos comunes, ese control tipo tanque, esos escenarios pre-renderizados esa Raccoon City a nivel narrativo muy continuista, el 1, el 2 y el 3 de hecho, pues bueno, los sucesos de la mansión Spencer, después Raccoon City y el 3 que sigue siendo en Raccoon City, un poquito antes del 2 y un poquito después mientras Jill se queda inconsciente, podía haber sacado cualquiera de estos 3 para hablar, ¿no?, de los inicios de la franquicia pero, hombre, ya que tengo por aquí este regalazo que me hizo mi buen amigo Miguel, Anthony, Kike y demás que hicieron esta versión en homenaje a ese Resident Evil 1.5 que nunca llegó a salir seguramente algunos, los que sois más antiguos en el canal, la habéis visto, ¿no?, de cuando me la regalaron que está muy guapa, es jugable en la versión de Playstation plaseada, pirateada, podemos jugarlo pero, bueno, a modo, ¿no?, de homenaje he querido sacar este pero podría haber cogido cualquiera de los otros 3 y, pues bueno, un poquito lo que os estaba adelantando, ¿no?, a nivel de historia bastante continuista al inicio de la franquicia, ¿no?, iniciándose, desarrollando esos sucesos poquito a poco, yendo a pliando el lore y, sobre todo, pues bueno, el desarrollo de esos personajes pero en cuanto a nivel de mecánicas, puzzles, jugabilidad, banda sonora, narrativa todo bastante continuista, ¿vale?, de los 3 primeros originales y luego ya nos pasaríamos a Playstation 2 que es donde empezaron, ¿vale?, a ir tocando diferentes palitos como puede ser, por ejemplo, Outbreak, ¿no?, con una propuesta ahí que era a medio camino, ¿no?, entre un juego control tipo tanque pero ya los escenarios eran en 3D, con personajes en 3D que le metieron ese multijugador, ¿no?, que era como spin-off con personajes que no eran canónicos y, sobre todo, donde más se vino la evolución fue ya, pues, en estos, ¿no?, por aquí he querido rescatar este Code Veronica X, que quizás es bastante más continuista con respecto a la trilogía original ya que, en realidad, pues bueno, este debería haber sido Resident Evil 4 acabamos tuviendo este, pero este debería haberlo sido, ¿no? y tenemos ya, pues, algunos elementos sobre todo, pues, el tema de que se alargaba bastante más el videojuego teníamos dos personajes jugables uno era con Chris y la otra con Claire sí que es verdad que a nivel de narrativa continuaban un poquito los sucesos, ¿no?, Chris, pues bueno, había ido a esas investigaciones en Europa como ya se nos dejaba entrever en diferentes documentos en los primeros Resident Evil y Claire iba a buscar a su hermano y de aquí empezaba Toltinglao, ¿vale? tampoco voy a hacer muchos spoilers porque a lo mejor queda por ahí alguien que no haya jugado este Code Veronica y que todavía lo tenga pendiente o que esté esperando a ese posible remake guiño, guiño, Capcom, por favor esto se lo merece y, pues bueno, sufrió sobre todo también la evolución gráfica aquí ya nos dejamos de escenarios pre-renderizados y teníamos escenarios en 3D alguna mecánica nueva de juego algo novedoso también el sistema de apuntado pues con un francotirador era semiautomático ese apuntado pero se conservaba ese control tipo tanque que tenía todavía reminiscencias de los Resident Evil originales y aquí y con DC Jam pues empezó a perder todo eso se empezó a evolucionar la franquicia hacia otro tipo de cosas mucha gente conoce a Resident Evil 4 como uno de los precursores de la cámara sobre el hombro, ¿no? porque, pues bueno, ya sabéis que Leon es uno de los máximos representantes dentro de ese tipo de cámaras en los videojuegos pero por ejemplo, como os digo Resident Evil I Am este ya experimentó con todo eso era un juego en tercera persona aunque es cierto que cuando apuntábamos se ponía como los Gun Survival en primera persona pero a nivel gráfico era bastante similar a Resident Evil 4 aquí en Resident Evil 4 ya nos salimos un poquito de la narrativa más clásica de los zombies, ¿vale? ya nos metemos con el tema este de las plagas ya nos metemos con mutaciones del virus bastante diferentes en los anteriores nos habíamos encontrado unos zombies más clásicos dentro del mundo del cine, ¿no? y de la cultura zombie aquí ya las armas biológicas van evolucionando y podemos ver, pues eso incluso personas que han sido motadas genéticamente para ser controladas y la verdad, pues que también era un juego mucho más largo en algunos puntos bastante más arcade porque, no decirlo, Resident Evil pues bueno, íbamos matando enemigos y nos iban soltando pesetas y íbamos comprando armas y íbamos ahí super chetadísimos, ¿vale? entonces aquí ya empezamos una evolución bastante hacia la acción y que se alejaba bastante del survival horror quizás y pues bueno todo esto durante las próximas entregas fue encrechiendo con juegos como Resident Evil 5 o juegos como Resident Evil 6 a partir de aquí sí que es cierto que, pues bueno a pesar de ser de los que más unidades vendieron Resident Evil 5 Resident Evil 6 fueron auténticos pelotazos incorporaran cosas, ¿vale? como podía ser el multijugador local o cooperativo en el que podíamos jugar el videojuego a dobles en Resident Evil 5 solo teníamos una campaña pero es que en Resident Evil 6 teníamos tres campañas diferentes aparte los episodios de Hada eran juegos ya pues que poco tenían que ver con lo que os he mostrado un Resident Evil 1.5 o un Resident Evil 1.2 o 3 ni a nivel gráfico o a nivel de conservar el sistema de cámaras o de controles la evolución había sido total cada vez teníamos más movimientos cuerpo a cuerpo al principio en los originales era un cuchillo ahora podíamos hacer un montonazo de combos diferentes armas a distancia un montón de munición la fórmula había ido evolucionando sobre todo hacia la acción y aquí Kazcon es verdad que hizo un punto de inflexión y en mi opinión empezó a hacer cosas pero que muy bien hechas por un lado sacó Resident Evil 7 y Resident Evil Village que han sido las continuaciones directas de los juegos numerados de la franquicia en estos títulos pues bueno se intenta volver un poco a los orígenes en cuanto a survival horror a la forma de contarnos las historias es que es cierto que es que en el 7 poquito tiene que ver con el T-Virus y con los zombies más clásicos pero si un poco se recupera intentar acojonar intentar tener un poco la fórmula Nemesis o Mr. X que por ejemplo en el 4 en el 5 en el 6 se había perdido esa sensación de tensión en todo momento que nos va persiguiendo y aquí pues bueno con la familia Baker se consigue muy bien y luego pues bueno Ethan Winter pues tiene una continuación de su historia con este Resident Evil Village y luego por otro lado Capcom está mezclando esta fórmula la de los nuevos Resident Evil más orientados al survival o por así decirlo con la fórmula de los Resident Evil de los Remake vale la fórmula de los Remake por aquí tenemos este Resident Evil 4 Remake pero hemos tenido el 2 y el 3 que me parecen 2, 3 y 4 bastante continuistas en cuanto a jugabilidad en cuanto a gráficos y a propuesta global del videojuego es cierto que de todos he querido sacar este Resident Evil 4 porque es el que más elementos tiene diferenciadores con los originales es cierto que tanto el 2 como el 3 se hace un poco una reinvención de la historia no es exactamente igual se incorporan algunos elementos para que los juegos pues tengan más narrativa que las historias sean más convincentes las interpretaciones los diálogos de los personajes recordar pues bueno que lo que se podía hacer en Playstation 1 compararlo con lo que se puede hacer en una Playstation 5 no tiene sentido entonces pues bueno se han remodelado muchas cosas pero la esencia de los videojuegos está ahí actualizada con una jugabilidad moderna y conservando el toque survival que tenían los originales sobre todo en el 2 y en el 3 es donde más se siente ya que estamos en Raccoon City que para mí es una de las cosas más emblemáticas de la saga Resident Evil y quizás en el 4 sobre todo según vamos avanzando se vuelve mucho más de acción mucho más frenético pero aún así verdadero juegarral y hasta aquí pues bueno un pequeño repasito de esta franquicia de Resident Evil que seguramente pues muchos de vosotros pues le tengáis muchísimo cariño yo sé que por aquí por el canal hay gente que es súper fan de Resident Evil de Survival Horror y pues bueno espero que os haya molado este pequeñito repaso a la franquicia ¿hacia dónde nos dirigimos? pues parece que va a haber un Resident Evil 9 que va a estar ambientado como en el lejano oeste americano con el tema de los huíndigos con alguna paranoia así que se va a recuperar algún personaje carismático de la franquicia que hacía mucho que no tenía que no era el protagonista de uno de los títulos numéricos de la franquicia ¿vale? de esta saga de videojuegos y poquita más información tenemos y también hay rumores como no puede ser de otra forma del remake de Code Verónica que eso lleva sonando desde que Kazcon inventó los remakes de los Resident Evil y también deciros pues bueno que no lo he sacado se me ha pasado pero tuvimos ese Resident Evil 1 por así decirlo remake HD que conservaba 100% la fórmula del videojuego original actualizándole los gráficos pero bueno conservaba ya os digo incluso las cámaras fijas y tenía dos tipos de controles uno que podíamos jugar con un control tipo tanque clásico y una jugabilidad un poquito más moderna adaptado a los tiempos que corrían en fin que empezamos a hablar de Resident Evil y me lío y no avanzamos vamos a pasar a la segunda parte de este análisis o de este hacer un pequeño repaso homenaje a las franquicias recorriendo los diferentes títulos que se han ido lanzando vamos con la de que es RPG que para mí pues bueno posiblemente sea la más grande que jamás ha salido y por aquí tenemos a Final Fantasy Playstation 1 fue donde yo me inicié con esta franquicia y me inicié con este con el Final Fantasy 7 para mí una verdadera locura ahora pasaremos pero este por así decirlo fue el que jugué después de Final Fantasy 7 Final Fantasy 6 y lo he querido traer a pesar de haberlo jugado después y hablar de él primero porque es un poquito de donde venía la franquicia pues con esos gráficos en 2D mucho más pixelares mucho más pues bueno clásico en cuanto más Chrono Trigger o un poco más Dragon Quest un poco de ahí venía la franquicia y la verdad pues bueno juegos con muy buena narrativa con un sistema por combates por turnos JRPG super clásico en 2D bastante colorido bonito buena historia y demás pero bueno donde verdadmente se vino la evolución y donde se acercó sobre todo que creo que por ello es muy importante al público occidental los JRPGs fueron con este Final Fantasy 7 lo que supuso y el salto a las 3 dimensiones y la verdad es que joder estoy viendo la contraportada con algunas de las cosas más míticas tío aquí de la invocación de Ifid Clock con con AERIS bueno en fin una locura la historia con los reactores Mako aparte de eso pues bueno tenía 3 CDs una verdadera maravilla de los videojuegos que saltaba ahí a las 3D y acercó a gran número del público este videojuego que luego es cierto que fue bastante continuista en cuanto a la fórmula así que es cierto que por ejemplo Final Fantasy 8 pues trató una temática la de los la de los los cazadores de brujas iba sufriendo diferentes mutaciones que era como algo más futurista luego teníamos retro futurista medieval como fue Final Fantasy 9 pero en cuanto a propuesta era bastante bastante similar el verdadero salto yo creo que se vino aquí en Playstation 2 aunque he cogido la versión de Playstation 3 de este Final Fantasy 10 aquí fue asombroso vale sobre todo se cambió el sistema de combate ya teníamos una especie de turnos que teníamos y podíamos jugar con eso en los anteriores era una barra que se llenaba y cuando se llenaba podías atacar aquí no aquí teníamos el sistema de turnos en función de la velocidad del personaje teníamos más teníamos menos una auténtica locura es cierto que sigue siendo JRPG muy clásico en ese sentido pero luego a nivel de gráficos pues una auténtica locura como se veía este título para la época de los primeros que yo vi triple Sash que incorporó expresiones faciales una jugabilidad que a nivel pues bueno de desenvolverte por ese mundo a pesar de ser un juego lineal te enganchaba y te engañaba bastante bien es cierto que Final Fantasy 7 por ejemplo o Final Fantasy 6 a nivel de mundo abierto está mejor aquí es bastante más lineal pero bueno la historia y sobre todo el salto gráfico el salto generacional de Final Fantasy 10 respecto con el 9 a nivel técnico era fue un auténtico mundo luego tuvimos cositas que estuvieron ahí pues bueno como fue Final Fantasy 12 que no lo he querido rescatar Final Fantasy 13 que tampoco lo he querido rescatar porque sí que es cierto que a pesar de que se intentaron hacer cosas diferentes en cuanto a los sistemas de combate en el Final Fantasy 12 era una acción táctica bastante más compleja en el que teníamos que ir elaborando pues las perds de los personajes y teníamos que ir estableciendo una serie de comandos ¿no? como que prácticamente como si programásemos las luchas desde los menús iniciales y le podíamos decir si tienes menos de un 30% de salud cura si tiene el enemigo menos de un 10% de vida ataca normal si tiene más de un 90% usa magia más piro o sea teníamos que ir como programándonos las acciones de los personajes y Final Fantasy 13 a pesar de que yo sé que hay mucha gente que no le mola incorporó unos de los sistemas de lucha más chulos más frenéticos con los diferentes tipos de ataque que tenía cada personaje diferentes estilos muy guapo en el que podíamos hacer combates muy interesantes en el que teníamos que noquear al enemigo para hacerle más daño y ahí teníamos que ir combinando diferentes combos diferentes ataques en función de los enemigos para rellenar esa barra y tener ese bonus de daño y la verdad pues que en ese sentido el videojuego estaba muy bien pensado pero bueno vamos a otra de las modificaciones o de los vaivenes o de los cambios que se han ido introduciendo en los diferentes Final Fantasy y aquí tenemos Final Fantasy 15 aquí pues bueno en mi opinión es un jodido juegarral pero mete mundo abierto mete una serie de cosas que pueden hacer que mucha gente se aleje mucho contenido de relleno y mucha misión de recadero y mucha cosita que no tal lo cierto es que a mi este juego en cuanto a historia soy un fricazo de los buenos que me he visto la película de animación que hicieron me pasa el videojuego y me parece un muy buen Final Fantasy además que el mundo abierto pues bueno si a pesar de ser algo tesioso los viajes en coche y demás a nivel gráfico en su momento esto en Playstation 4 te volaba la cabeza de manera alucinante y a nivel de batallas aquí esto es mucho más action rpg mucho más juego frenético o sea que sufrió una gran evolución en cuanto a ese mundo abierto una gran evolución también en cuanto a la jugabilidad los combates y la forma de enfrentarnos a esos enemigos y sobre todo pues bueno no lo he dicho pero en los primeros íbamos andando que es una cosa que es súper característica de los Final Fantasy más antiguos y se fundía la pantalla y comenzaba el combate en estos ya así más modernos como es este Final Fantasy XVI o como es Final Fantasy VII Remake pues ya eso no pasaba ya eran los combates directamente por los mapas en los que íbamos recorriendo y luego aquí pues eso para terminar he querido rescatar este Final Fantasy VII Remake que es uno de los últimos videojuegos que han salido es cierto que se ha seguido con los con los remakes y estas cositas va a salir revirt la segunda parte de Final Fantasy VII Remake Crisis Core el juego de PSP pues también ha tenido un remake para remaster para la Playstation pero bueno aquí es donde realmente pues comparar a esto vale con esto es la forma más clara de ver la evolución de dos franquicias aquí tenemos una evolución que es verdaderamente brutal a nivel gráfico a nivel técnico a nivel de mecánicas jugables a nivel de todo es que no tiene nada que ver uno con otro sinceramente por ejemplo el sistema de combate a mi me parece de lo más completo es una mezcla entre los Final Fantasy más clásicos JRPG los que podemos parar el tiempo en determinados momentos se pone como una cámara super extra lenta que te da tiempo a pensar si queremos meter una magia si queremos curarnos si queremos usar un objeto si queremos atacar usar una habilidad lo que queramos pero luego por otro lado pues se asemeja bastante al action RPG en cualquier momento podemos tener asignadas nuestras magias a nuestros botones y es prácticamente como si fuese un hack and slash la jugabilidad vale de esquivar protegernos tirar magia atacar golpe fuerte aunque es verdad que tiene ese componente táctico las batallas más tochas de que vamos a tener que parar el tiempo mirar que utilizar esta habilidad cual otra y demás y es un verdadero juegarral en cuanto a narrativa se ha rehecho totalmente este Final Fantasy 7 Remake es un videojuego pues de no sé qué deciros de 30 horas vale y es únicamente el primer CD de este o sea que fijaros todo lo que se está ampliando o sea una auténtica locura así que pues bueno familia quería traer estas dos franquicias espero que os hayan molado que hayáis pasado un buen ratete que hayáis disfrutado yo como siempre encantado de regalaros estos vídeos para que echéis ahí un ratito cuando queráis nos vemos en el próximo besito enorme familia chao ¡Gracias! Gracias.